nos vamos con una linda ecuación la vamos a resolver con el método de comparación o semejanza algebraica x elevado a 4 menos x cuadrado es igual a 2 voy a usar el método de comparación en cuanto a que a la izquierda yo tengo una base elevada a ese exponente donde hay una diferencia 4 menos x cuadrado así que este 2 que tengo a la derecha voy a manipularlo algebraicamente a qué me refiero fíjense por favor en este detalle x 4 menos x cuadrados igual a este 2 que tengo acá yo lo podría escribir como un más menos raíz de 2 elevado al cuadrado verdad y este 2 que tengo en el exponente lo podría escribir así más menos raíz de 2 tengo acá y este 2 ahora ese 2 escribirlo como 4 menos 2 verdad porque 4 menos 2 es 2 claro este 2 que tengo ahora lo voy a escribir así más menos raíz 2 fíjense en esto 4 menos x cuadrado por favor miren x tengo una x sin cómoda acá en la base y tengo una x acá en el exponente voy a cambiar de color y les voy a mostrar un detalle miren esta x y esa x las tengo acá repetidas eso es una comparación y fíjense el 4 lo tengo acá o sea tengo un equilibrio que tiene esta forma x x x igual y y y si x elevado a x elevado a x es igual a y elevado a y elevado a y por comparación sabemos que x tiene que ser igual a y verdad bajo esta lógica el orden que tenía la izquierda lo replique en la derecha por lo tanto x es igual a más menos raíz de 2 y el ejercicio está desarrollado ojalá les guste